Quiero ser el rey del rock como lo fue el Beast Ganar el oro como Lewis, marcar más goles que Creep Escribir como Hemingway o Shakespeare Llegar a ser un grande, gigante como James Dean Enamorar al mundo como Marilyn, volar como Mary Poppins Obama hizo soñar, yes we can't just feel like nothing Piladen está muerto pero ahí sigue Gaddafi Al Qaeda es de Al-Zawiri, Giri se invade en Madrid Machaco como Bill Sanity, soy el Messi de este Dream Team Soy West Coast como The Game y lo parto como 50 Soy más Nike que Calvin Klein, parto el Mike en un moment Como Andy Dufresne, escapo y nadie me coge Como el piojo López Marco, no me estalla a ruge Como Swank valgo el millón, solo deja que luche Como Durán una promesa, que pesa que le pese Soy un futbolestar, juego con la costa oeste Soy de los Lakers, de Brian Gasol y Artés El Bayern de Robben, River y Jeff Bass Tiger Gameto de tres como Larry Bird en el Boston Garden Soy mejor que Prince pero a mi nadie me aplaude Cool Loud en el rap, siendo menos de edad Muerta Lady Gaga, Justin Bieber y demás Quiero cantar como Pavarotti, partirlo como Mopdi, marcar como Toti aunque sea de penalti Que ruja a mi afición como el calderón con Panty No celebrar pit antisistema como Stalin Sacar temas como Method Man para devorar el ranking Poetas sin recompensa, vacilón como Roy John Ser una leyenda después de morir como Axl Rose Perdurar como los Rolling Stones, perderme en alcohol Ligar como James Bond, mago con el balón como LeBron Ser el rey del pop como Michael Correr como Sain Bolt, con mis Nikes, típica competición Boston Lakers, partir tu cara como Artes en Indiana Pacer Ser como John Lennon, querer pisarlo Ponerme moreno de fumar al sol como Bob Darte un patadón a los de John, causarte una lesión Ganar en los mates como Carter o Nick Robinson Tener un abrigo de visón como Paris Causar sensación como Sumi con su Ferrari De doctor como Rossi, de tumboso y rotundo como Clashius Clásico me llama Mandela, busco la libertad Y la paz como Mandela, lucho por mi tierra como el Cid Triunfo en Madrid como Sabina y su hombre de traje gris Ventilla sale adelante como antes Tennessee Nuestro rapos repercute a lo Martin Luther King King y las apuestas ilegales de los padres de Wim Rooney O el pique de Rich Conterry por tirarse a su tremenda pibi No soy ficticent, tampoco soy de game Pero mis rapos dejan rotos, estoy loco como Eminem No me sacáis fotos como hacéis con Kanye West Grandes como Method Man o DJ Premier Grandes como Tupac, Big Punk, Big Girl Como Big Smiles, Bhutan Clan, An-Ank, Double Dway Vuestro estilo es de gays, a lo Justin Timberlake Como Dr. Dre, partiendo siempre el beat Yo no vendo hits como JC y Alicia Keys Seré un rapero viejo como rockero en los Rollins Como Kiss, el Pip de mi país dependerá de mi mic Soy el Crochet Dalí y el coche Ferrari donde Xumi ganaba Grand Prix Sobre el corpo de Vince encima de un pivot francés La calidad sin límites son de la E-Channel Chau, 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 chau chau, 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 chau chau, ch